Para evitar ser molestado, Messi se tuvo que ir a una isla privada en el Caribe a pasar sus vacaciones. Pero por muy recóndita que sea, siempre se topará con alguien. Si te lo encuentras, además de la foto, ¿qué más le pides? Pues Messi no tuvo más remedio que echar un partidito en la arena con el mayor de sus hijos y otros tres chicos que también vacacionan en el mismo sitio. El día de sus vidas, comparten la playa con Messi y encima les regala unos mágicos instantes de inolvidable fútbol.